Ahora espera, Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el mundo, a una nueva edición de IEF Market Podcast, que como saben, el Instituto de Estudios Financieros organiza semestralmente para seguir un poco la evolución económica y a partir de la evolución económica, la evolución posible de los mercados financieros y ahora hemos titulado esta edición de diciembre 2020 mirando a 2021. Yo creo que todo este año nos lo hemos pasado mirando al año que viene, ¿no? Con ganas de que pase. Bueno, pues las buenas noticias son que quedan algo más de 15 días, ¿no? Solamente algo más de 15 días. Y esto ya en sí mismo espero que sea una buena noticia, a pesar de que no tenemos ninguna garantías, sobre todo sobre el primer semestre del año que viene. Bueno, pues el título era Mirando a 2021, volatilidad, incertidumbre e inflación en terreno desconocido. Vaya, Luis, que supongo que tú lo has inventado tú este subtítulo, o sea que no está mal para empezar y para asustar a la gente, casi casi para quedarse en casa. Pero bueno, afortunadamente tenemos muchos asistentes. Gracias a todos por estar con nosotros y muchísimas gracias a los ponentes de esta tarde. Estamos no solamente contentos de tenerlos nosotros, sino muy agradecidos. En primer lugar a José Luis García Delgado, catalán de Economía Aplicada, un profesor universitario y economista enormemente conocido. No sé si Luis querrá después detallar algo más de sus premios, sus membresías académicas, su participación en investigación, en revistas, etcétera. Yo solo quiero recordar que ha sido rector de la Universidad Internacional de C. Pelayo creo que durante 10 años y es realmente una de las grandes personalidades en la economía española actuales, pasadas y de futuro. Muchas gracias al doctor García Delgado por estar esta tarde con nosotros y tener la oportunidad de escucharle dar su versión sobre esta incertidumbre, especialmente en el caso de la economía española. Tenemos también a una persona relevante, relevante en el mundo de la inversión y de los mercados. Es el director de inversiones para España y Portugal de Credit Suisse. Es Ramón Senociain. Bueno, muchas gracias Ramón también por estar con nosotros. Ramón lleva bastante tiempo también en este mundo y supongo que nos explicará que pocas veces ha tenido una situación tan complicada de analizar. Aunque los mercados financieros no se pueden quejar. Esto es lo primero que hemos de decir, ¿no? Si todo hubiera funcionado en este año 2020 como los mercados financieros, pues canto en los dientes, ¿no? Pero, bueno, no lo digamos demasiado alto, ¿eh? Por si acaso. Porque todavía no ha acabado el año y tal. Y si faltaba algo para completar el círculo, hombre, pues nuestro ponente moderador, Luis Torras, analista financiero y un apreciado y estimado colaborador de esta casa a quien le debemos la responsabilidad de coordinar los diferentes IEF Market Forecast que organizamos. Luis, a Luis le voy a dar toda la responsabilidad de moderación, de preguntas y además le hacemos trabajar al principio para que nos dé estas pinceladas de economía internacional que puedan dar entrada al profesor García Delgado para que nos hable más del tema estrictamente español y a Ramón que nos abrirá las, iba a decir las puertas, pero la mente probablemente para analizar las perspectivas de mercados financieros, ¿no? O sea que yo creo que un panel enormemente atractivo y su presencia aquí pues de profundo agradecimiento del IEF por estar con nosotros en esta edición de IEF Market Forecast. Sin más y agradeciendo a los asistentes también su dedicación y su seguimiento de las actividades que organizamos en IEF. Le doy la palabra a Luis y adelante. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias a todos. Yo para ir a barraca un poco y no consumir más tiempo del necesario, simplemente como decía Solé, decir que yo ahora en los próximos 10 minutos voy a dar casi a modo de titular de tweets un poco cómo ha sido este año desde el punto de vista más general y cómo ha impactado la pandemia y sobre todo las reacciones al COVID desde el punto de vista de los mercados financieros para que luego el profesor García Delgado, como decía Solé, que además es autor de coordinador de un libro reciente en donde precisamente el título es la economía española y la pandemia, aborde cómo la pandemia ha afectado específicamente la economía española y concluiremos, aparte del diálogo que tendremos al final, con la intervención de Ramón, como chief economist de Credit Suisse, pues le hemos pedido que nos dé un poco la visión macro de las dos grandes categorías de activos que podemos esperar, renta variable, renta fija para el próximo ejercicio. ¿Estoy hablando con tweets? ¿Es porque vas a hacer como el diputado Rufián, digamos? No, no, no. Quiero pensar, no, no, no. Van a ser, no van a ser tweets tipo trap, sino tipo jugoso o al menos sintético. Y el objetivo es de repasar lo que ha sido un año, como todos sabemos, un año de muchísimo estrés para las compañías, muchísimo estrés para la economía, muchísimo estrés para los mercados financieros, pero relativo, como ahora veremos. El primer mensaje es que aquí en el chat que os vengo, el primer mensaje que quería compartir es que el COVID al final, sabéis que ha provocado un shock doble de oferta y demanda en la economía global, que yo, si vemos un poco el termómetro de la producción industrial, pues podríamos decir luego, igual el profesor García Delgado me enmienda parte o la totalidad, pero yo he puesto aquí que me salía una crisis, un shock, es verdad que ha sido muy intenso y corto, pero tendrá sus consecuencias por otras cosas que ahora diré, pero decía de una magnitud 8-9. Sí que es verdad y a lo largo de esta tarde seguramente serán unos mensajes que iremos hablando de que este shock de oferta y demanda, que ha sido doble, sobre todo fue un shock de demanda, recordar que al final el COVID tiene un impacto en la economía en tanto en cuanto nos obliga a cortar el flujo de personas y dificulta la producción de bienes y servicios, con lo cual se cae en picado la demanda, el consumo, pero bueno, y a eso se han sumado otras cosas, pero sí que es verdad que ha llegado en un momento en el que muchas economías ya arrastraban un importante desequilibrio macro, perdón, de déficit público y de elevado endeudamiento y donde los bancos centrales en general ya estaban, digamos, con una política fiscal bastante expansiva. El segundo gran mensaje es que si la economía real ha sufrido, vemos que los mercados financieros se ha dado la paradoja que por primera vez en la historia han superado la barrera mental de los 100 millones de capitalización bursátil que superamos hace apenas unos días. Entonces, ahora veremos un poco por qué. El tercer gran mensaje o titular es que estamos realmente para los mercados financieros estrictamente, podemos usar la palabra histórico sin ningún tipo de problema. O sea, no es un periodista a falto de ideas, sino realmente ha sido un año histórico en cuanto a la volatilidad. Fijaros, aquí más o menos vemos, todavía falta acabar el año, pero a cierre de hoy mismo vemos que los mercados han llegado a acumular una caída del menos 34%. De hecho, ha sido la caída trimestral más intensa e importante del grueso de índices, incluido el Standard & Poor's, que es el índice más seguido y con un track record más grande, para luego estar a punto de acabar el año en positivo. Que esto es una volatilidad inositada. A modo de anécdota y para ver la de cosas y la de intensidad que ha tenido este año a nivel de volatilidad y de cosas que han pasado en los mercados financieros. En el mismo año en el que hemos visto la caída más intensa, repito, en cuanto a periodo corto. La caída, recordar que más o menos empieza desde finales de febrero y va a finales de marzo. Y en el Standard & Poor's y otros índices, las caídas han sido en torno al menos 34, menos 40 e incluso más. Pues en este mismo año hemos visto como el Nikkei hace cosa de 3 semanas rompía una resistencia. La resistencia de aquí no está puesto en yenes, pero aquí está puesto en base 100. Este 240 era una resistencia que arrastraba desde el año 91, o sea, 29 años. Entonces, un mensaje importante que creo que hemos de compartir todos es que hay un gran desajuste entre lo que es la economía real y los mercados financieros. Que de hecho es algo que ya vimos a la salida de la gran crisis financiera, donde los mercados se han recuperado muy bien con las políticas de estímulo del quantitative easing y hemos tenido, evidentemente, ha sido una ola que se ha tenido que saber su welfare bien, ir a los activos de calidad, con lo que luego comentaré. Pero ya se empezó a notar un decalaje, un decoupling entre lo que era la economía financiera y los mercados financieros. Y el gran motivo, uno ha sido la vacuna, ha sido un healing en los mercados que hemos tenido, sabéis, durante el mes de noviembre, pero sobre todo ha sido, como también tuvimos durante la gran crisis financiera, los bancos centrales que salen al rescate. Como dice Mohamed Telerian, y ahora comentaremos porque el problema no ha sido solo las políticas de estímulo, que tienen un side effect, como todos sabemos, que ahora comentaremos, pero básicamente el problema es que de nuevo es the only game in town. Es decir, tenemos una crisis mal resuelta, que es la gran crisis financiera mal resuelta, básicamente por fijándonos con la sintomatología, sin ir más lejos, la economía española lleva 10 años, no es del COVID, lleva 10 años sin cuadrar las cuentas públicas, ¿no? Aquello de ahorrar en años de bonanza para poder gastar en años de mayor estrechez es una norma que por desgracia ya incumplimos de manera estructural y ni siquiera está en el debate público, porque ya es una cosa que se da por sentada de que hay que gastar más de lo que se ingresa. Y el problema es que de nuevo, y es uno de los temas que ha caracterizado este año, es que ni hay una agenda de reformas, ni por desgracia, como decimos en nuestro país, se le espera, ¿no? Se está fiando todo a los planes de estímulo, planes de gasto y los planes de gasto apoyados por una barra de liquidez sin hedíe. Hoy mismo la GARTA ha vuelto a insistir de que va a imprimir billetes. Si Biden finalmente accede a la Casa Blanca y todo, el presidente-elect dice que va a nominar como secretario del Tesoro a Yellen, que ha dicho que iba a comprar acciones. En fin, esto es un poco el terreno en el que estamos jugando, ¿no? Un dato yo creo que muy sustantivo y muy revelador de lo que está pasando. Aquí os he puesto un poco cómo ha ido incrementando la oferta monetaria medida en la M2 en este año. Tanto ha incrementado la masa monetaria este año que un 21% de los dólares en circulación hoy han sido imprimidos durante 2020. Esto da una idea del impulso de la liquidez del crédito, porque además no lo he dicho, pero también es sustantivo remarcar que no estamos ante una crisis financiera. O sea, esto ha sido una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica y que, gracias a Dios, todavía no es una crisis financiera en el sentido de que a los bancos les ha cogido esta crisis capitalizados. Pero este es un mensaje importante y este es otro gráfico que yo creo que es muy importante para los inversores, que es que ya el conjunto de los bancos centrales, sobre todo la FED, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, ya estamos en 22 billones o 22 trillions americanos, ¿no? Y encima, what's next? Yo aquí me he permitido alguna broma para pensar, encontré esta foto de Warren Buffett pensativo y yo no sé si estaba pensativo por este titular, ¿no? De Janet Yellen, que como os digo, puede ser la futura secretaria del Tesoro. Se plantea, como han hecho los japoneses, los que estéis versados en el mercado de Japón, sabréis que el Banco de Japón es hoy el mayor accionista de todas las acciones del Nikkei. Entonces, imaginaos que el Banco Central Europeo acabe, pues esto, siendo el accionista de referencia en Telefónica, en Repsol, en el Deutsche Bank o en donde sea, ¿no? En fin, estas son, como digo, las normas del juego que tenemos, ¿no? Otra de las grandes noticias es el tema de los déficits, ¿no? Que la deuda disparada, España, por ejemplo, luego no me quiero meter a ver qué, las previsiones son de que, pues, igual nos vamos al 110 o 120 por ciento de deuda sobre PIB que hace, pues, hace 10 años nos hubiera parecido una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, son las normas del juego. Hemos visto que, además, todas estas inyecciones de liquidez nos han subido las valoraciones con el consiguiente estrechamiento de los yields y las implicaciones que esto tiene, sobre todo, para la renta fija, ¿no? Por cerrar este capítulo, tampoco quería olvidarme de los side effects que decía de toda esta política, así que es verdad que la liquidez, pues, hombre, te salva lo que es la crisis de liquidez, pero sabemos que las medidas de liquidez no te solucionan los problemas de solvencia, que muchos de ellos ya estaban antes del COVID y el COVID simplemente nos ha comprimido un periodo de 5 años en 12 meses y ha hecho aflorar muchas cosas, que así ha sido un ciclo económico completo que nos lo ha comprimido mucho. Y aquí sí que decía, hombre, pues, aquí, por ejemplo, este gráfico creo que es muy sustantivo de cómo los asset prices con el participation rate, ¿no? De que imprimir billetes no te soluciona problemas de tipo de productividad, que es uno de los problemas que afectan a muchas economías desarrolladas con el impacto que esto tiene sobre las clases medias y el desorden político que tiene el tener estas clases medias con salarios constantemente devaluados, ¿no? Y por concluir, que no me quiero ir ya más, aquí he puesto un poco el resumen de cómo veía la situación, creciente disociación entre economía real y mercados financieros, uso masivo de herramientas de apoyo a la liquidez con sus limitaciones, imposibilidad de subir tipos, esto puede estar para el debate, decir, con el volumen de deuda que tenemos ahora, si es posible subir tipos de interés, incluso con inflación moderada. Ahí lo dejo. Hay cierto exceso de euforia, más aún desde que se anunció la vacuna, cuando yo previsiblemente, a ver qué dice Ramón y qué dice José Luis, yo todavía veo que el 2021 va a ser un año de convivencia con el COVID y que el proceso de inmunología, nos están diciendo todos los expertos, cualquiera que los quiera escuchar y leer, que esto puede ser un periodo que como mínimo va a durar 9-12 meses, con lo cual 2021 va a ser un año de convivencia con el COVID. Volvemos a cierta complacencia en los mercados. Guerra de divisas, lo que decía de los bancos centrales, también tiene un side effect de currency wars que sabemos que tienen sus derivadas en trade wars, que es intentar jugar, pasar, sabéis que la economía cuando comerciamos, David Ricardo, la economía clásica, el comercio es un juego de suma positiva, pero estas peleas de currency wars, trade wars, acaban siendo juegos muy destructivos y de suma cero. Y por último aquí, quizás faltaría el interrogante de deuda impagable, ¿no? Una deuda impagable que solo se va a, digamos, a disolver con la inflación, pero hemos de ver esta inflación que no llega o llega o no llega o de qué forma llega y que puede, digamos, es sustantivo para el diseño de carteras de inversión, ¿no? Y acabo con alguna reflexión adicional, un poco thinking of the box y un poco para provocar también un poco el debate. Este titular que me encontraba de Paul Krugman hace tan solo unas semanas en el New York Times, diciendo que no nos teníamos que preocupar por los debidits y la deuda. Y, bueno, esto, de nuevo, ¿eh? Deutsche Bank tiene un informe muy bueno que hablaba de que estamos entrando en la era del desorden. Yo, leyendo el informe, añadía de, no sé si también, cierta estupidez o cierta falta de solvencia y de credibilidad a la hora de abordar problemas de tipo económico, ¿no? El investor Kunundrum, del que luego seguramente Ramón también nos hablará. ¿Inflación o deflación? Hemos tenido, hay fuerzas deflacionarias, el COVID es una fuerza deflacionaria, la tecnología es una fuerza deflacionaria, pero también estamos teniendo toda la fuerza de los bancos centrales y hay ahí un equilibrio. Aquí he puesto, y en el debate yo creo que también tendrá importancia no confundir inflación, que es el incremento de la masa monetaria, con el IPC o el incremento en el coste de la vida, que son cosas diferentes y que es un, igual que está habiendo un decoupling entre economía financiera y economía real, creo que también está habiendo una divergencia muy importante entre lo que es inflación, la M2 y la oferta monetaria, con el impacto que tiene en el IPC, que es una estadística que recoge una cesta de precios, no todos, o el coste de la vida. Y sin más, así a nivel ya más de mercados, compartir estos 4 gráficos, seguro que Ramón lo explica mucho mejor luego, pero justo en el momento de hablar vemos como, por resumirlo, si nos vamos al gráfico de abajo a la izquierda, el Fear Grid Index, solo en un año, solo en un año ha pasado de estar a 24 niveles de pánico máximo a ahora, la última vez que lo he mirado para hacer esta presentación que fue ayer, estaba en 88, ¿vale? De más euforia. Y vemos que todos los indicadores vuelven a, que el mercado, digamos, volvemos a este estado de complacencia. La renta variable, el KP Index, lo tenemos 34 veces en Estados Unidos, 21 veces en Europa, por encima de la media histórica. Y los bonos, que es donde seguramente se concentra mayor burbuja y curiosamente donde ahora se centra más la, digamos, lo que es especulación, simplemente dos datos que quería compartir, ¿no? El 63% de compañías del Standard & Poor's 500 tienen un yield superior a los bonos, al T-Bill a 10 años americano y la cifra de que ya estamos en 24% del total de bonos, del total de bonos en terreno negativo. Para que os hagáis una idea, dato curioso de 2017, ¿sabéis que Austria emitió bonos a 100 años? Que vence en el 20 de septiembre del 2117, ¿eh? Para, en fin, para también provocar la reflexión. Y yo creo que sin más, aquí también el resumen, ¿no? De deciros, oye, 3 compañías que todos podemos conocer, Facebook, Google y Microsoft, están cotizando a 35, 30, 40 veces beneficios. Beneficios me refiero casi free cash flow, ¿eh? Esto, si lo comparamos con el bono americano, está comparando, está cotizando a 170 veces beneficios. El bono de España a 302. Nuestros vecinos portugueses tienen el bono casi al cero. ¿Tiene sentido, no tiene sentido? O mejor dicho, ¿qué riesgos tiene para el inversor tener que jugar con este terreno de juego tan manipulado? Y mi último, o tan distorsionado, y mi último mensaje es que el gran ganador de este año y tendencia para el año que viene son los activos de calidad. Ya sean de renta fija o de renta variable, hay que buscar los activos de calidad. En el gráfico a la izquierda os he puesto los índices, weak, strong, es una categoría que hace Goldman Sachs, un índice, en donde agrupa compañías con un balance muy sólido y compañías con un balance más endeudado, digamos. Antes del COVID, fijaros que las compañías que tenían un poquito de apalancamiento lo estaban haciendo mejor. Fijáis que va un poco por encima de las compañías que tienen un balance más sólido. Si me voy al gráfico de la derecha, que es justo de enero a agosto de este año, vemos como claramente las compañías endeudadas han sufrido mucho más y como los activos de calidad se han recuperado muy mucho. Y por último, y me sirve para darle la palabra al profesor García de Gaú, recupero esta slide que los que igual estuvisteis hace un año hablamos de Volker y decíamos que ahora habíamos entrado en un ciclo muy curioso porque la banca estaba capitalizada y más o menos los agentes económicos estaban teniendo una gestión del riesgo razonable y si teníamos que hacer una crítica a, digamos, al player financiero que estaba subiendo más riesgos, era el banco central, ¿no? Que incluso ahora con la bolsa máximos y casi con niveles que se justifican de burbuja, pues tanto Lagarde como la FET están diciendo que todavía más impulsos, más impulsos, ¿no? Y concluía con esta cita de Volker que dice que toda esta complacencia a la hora de gestionar el riesgo siempre acaba teniendo una consecuencia, ¿no? Y sin más, le doy ya la palabra a José Luis García Delgado que además de sumarme al agradecimiento, pues nada, justo de, aparte de lo que ha dicho Sule, premio Rey Juan Carlos de Economía y su último libro, muchos de los que hayáis estudiado económicas, seguramente igual os habéis leído algunos de los manuales del profesor o alguno de los textos del profesor, y aparte su último libro, que además por eso le agradezco muchísimo que está aquí, es La economía española y la pandemia, y del cual, pues, José Luis, tenemos una suerte de que hoy nos puedas explicar un poco más de estas conclusiones, cuál ha sido el impacto del COVID en la economía española y qué perspectivas podemos tener para el año próximo. Muchísimas gracias, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Lo segundo es más difícil para mí que lo primero, desde luego, ¿no? Las perspectivas respecto, en comparación con lo que ha pasado, los economistas somos buenos en, algunos economistas son buenos en análisis de lo que ha pasado, solemos casi todos ser muy malos en predecir lo que puede venir, ¿no? En todo caso, estoy encantado de estar, de participar en este acto, le agradezco mucho a Luis, a Luis Torres la oportunidad que así me brinda de participar por primera vez, de colaborar por primera vez con el Instituto de Estudios Financieros, querido presidente. Me corresponde, efectivamente, hacer un apunte de las consecuencias de la pandemia sobre la economía española. Acabado de, recientemente, vamos, hace unas semanas se ha publicado este libro al que hacía referencia Luis. Ahora, con mucho esquematismo, me serviré para mi exposición, de alguna forma son también mensajes, esto de tres verbos, revelar, acelerar, catalizar. La conjugación de estos tres verbos, insisto, revelar, acelerar, catalizar, me parece que sirven para captar unos u otros efectos de la pandemia sobre la economía española. Quiero aclarar también que no soy ningún experto en mercados financieros, estoy aquí seguro para aprender de quien es, de Luis y de Josep y de quien nos acompaña. El punto de partida, en todo caso, ya lo ha dicho Luis, una crisis profunda, un doble shock de oferta y demanda, con una u otra intensidad en el mercado, en la economía global, pero desde luego, y ciñéndome a lo que a mí me importa, esto que es, a propósito de economía española, el 2020 va a marcar un antes y un después, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se ha superpuesto a la emergencia sanitaria y la recesión económica, acontecimientos se están superponiendo, acontecimientos de índole sanitaria e institucional, perdón, de índole política e institucional de enorme entidad, sucediéndose un día sí y otro, también gestos premonitorios cuando no hechos consumados con voluntad de dejar constancia de que el año que ahora termina hace de bisagra hasta cierto punto hacia un tiempo nuevo. Nueva era, es la expresión jactanciosa escogida por un diputado, por cierto, lo ha citado antes el presidente, que nunca pasa desapercibido, sin quedarse atrás los comunicadores del Palacio de Amoncloa, cuando hablan de un nuevo mundo textual. Volveré sobre ello más adelante. Acudo ahora al primero, acudamos ahora al primero de los verbos antedichos, revelar para captar los efectos de la pandemia sobre la economía española. El golpetazo de la COVID-19 sobre la economía española ha revelado flancos muy vulnerables, no voy a decir nada probablemente que ustedes todos no sepan, pero quizá tenga la virtud de la sistematización. Ha revelado flancos muy vulnerables, muy desguarrecidos, viejos conocidos algunos, otros no siempre expuestos plenamente a la luz. Entre los primeros, sospechosos habituales podríamos decir, tres al menos, una estructura productiva basculada hacia ciertos sectores y servicios especialmente sensibles a la situación sobrevenida, se conocen muy bien hostelería, restauración, ocio, transporte, automoción, un tejido empresarial atomizado con abrumador dominio de pequeñas empresas, un mercado de trabajo segmentado y repleto de disfuncionalidades. Entre los segundos, los flancos no tan obvios, un sistema sanitario, ahora nos hemos dado cuenta, con fragilidades hasta ahora encubiertas o en las que no habíamos reparado, un mal engrasado mecanismo articulador entre las administraciones públicas de uno u otro rango, haciendo difícil su coordinación de una forma efectiva y sin rectificaciones contiguas en medio de la emergencia. Y en tercer lugar, también escojo en este caso tres, el escaso margen fiscal que permite una hacienda deficitaria, justo cuando tan vital resultarían las ayudas, por ejemplo, directas a las empresas por parte del arario público, desde compensaciones a los negocios por pérdida de ingresos por razón de la pandemia o ayudas al pago de alquiler. No haber hecho a tiempo los deberes de reducción del déficit público cuando el viento soplaba a favor, lo ha dicho antes, lo ha apuntado también antes Luis, nos está impidiendo actuar con la determinación y la capacidad que lo han hecho algunos otros países de nuestro entorno, que habían hecho mejor los deberes, estaba en mejor situación, Alemania a la cabeza, pero no solo Alemania, también Francia y en algún caso Italia. Esa comparativamente alta exposición a los empates de la excepcional situación sobrevenida por unos otros flancos, más o menos conocidos, explicaría ya por sí sola en gran medida el peor resultado registrado por la economía española. La mayor caída del PIB de toda la Unión Europea en el curso del 2020, entre un 11 y un 12% y un horizonte de recuperación más alejado, 2023, en vez del 2022, soteado por nuestros socios europeos. En cualquier caso, el 21 creo que va a ser, lo decía también, terminaba ahí Luis, un año muy difícil. Dato agregado este de la caída del PIB, detrás del que está, lo sabemos todos muy bien, una alargada cadena de cierres y quiebras empresariales, no todas inviables, aunque sí en situación de insolvencia, esto es, sin recursos suficientes para amortizar ahora la deuda, así como el aumento del paro de la precariedad con inevitable repercusión de todo ello en desigualdad y exclusión social. Ahora bien, a la vulnerabilidad de nuestra estructura productiva y deficiencia institucionales, hay que añadir, para entender cabalmente los efectos de la pandemia sobre la economía española, hay que añadir, repito, otro factor al que algunos estudios acreditados, los mejores estudios, otorgan más que notable importancia, la calidad de la gestión, o en sentido más abarcador, la calidad de la gobernanza. Y aquí es difícil dar buena nota a la que hemos tenido y seguimos teniendo en estos largos meses de emergencia sanitaria y crisis económica. Lo diré sin rodeos. El activismo se ha impuesto a la gestión y la prioridad no ha sido el trabajo cotidiano de gestionar cada competencia de ministerios y consejerías, en muchos casos, sino la elaboración de eslóganes y el cuidado de la imagen convertida a la comunicación política en el primer mandamiento de la ley. Algunos ejemplos son especialmente significativos, pues afectan a medidas estrellas. ¿Cómo se ha gestionado? ¿Cómo se están gestionando los ERTE? ¿Cómo se está gestionando el ingreso mínimo vital? Anunciado con Alaracas. Más aún y peor, los déficits de gestión y de liderazgo han ido de la mano de un muy perceptible deterioro institucional y en un tenso clima político bipolarizado, casi frentista, cuyos efectos sobre la actividad económica, comenzando por lo que tiene que ver con la seguridad jurídica y la estabilidad, no pueden ser sino perniciosos. La economía es muy sensible, dicho llanamente, a la calidad institucional, lo sabemos bien, a la calidad de la gobernanza. Todo ello ha de repercutir, sin duda, en nuestro desfavor desde la óptica reputacional, quiere decirse, desde la valoración de la marca España en los medios internacionales. El prestigio tan costoso de adquirir se puede perder con rapidez. Algunos de los más acreditados diarios europeos y norteamericanos lo vienen reflejando en los últimos meses, en las últimas semanas, casi en los últimos días. Digamos, un comunicado de Bloomberg hace dos o tres días. Cuestión muy preocupante, cuando, déjeme decirlo, cuando, de nuestra credibilidad, definitiva, reputación, también va a depender la disposición de los socios europeos para facilitarnos el acceso a los fondos del plan de recuperación que tanto esfuerzo de gestión, por cierto, van a requerir para ser debidamente aprovechados. Pues al contrario de lo que algunos aparentan creer, no son dineros a fondo perdido, no son recursos, bien subvenciones, bien préstamos, para regar las redes clienterales de los partidos en el gobierno. Están condicionados para ayudar a la reconstrucción de la economía con nuevos proyectos empresariales y para cometer reformas estructurales ambiciosas. Y enlazo con algo que también ha dicho Luis, no tenemos una agenda, no tenemos un programa de reformas estructurales, nos estamos ocupando de muchas cosas, pero no de un programa de reformas estructurales. Al día de hoy no tenemos una agenda de consolidación fiscal que nos la van a exigir y nos la van a exigir severamente y pronto. Bueno, pero nos quedan otros dos veros por conjugar, hemos conjugado fundamentalmente el primero de los que había dicho, Rebelaria, y los dos que nos quedan proyectan afortunadamente una luz más cálida. Uno es acelerar y ocioso es señalarlo, déjenme decirlo a efectos un poco solo de responder a mi planteamiento inicial. La aceleración en los avances en direcciones claves. De nuevo recurro al número tres. Uno, en cinco meses hemos vivido un cambio tecnológico de cinco años. Ha declarado hace muy poquito el presidente Google en Europa. Su autorizado testimonio se suma a cientos en el mismo sentido a la percepción cotidiana que tenemos todos y cada uno. La digitalización se ha calzado ahora a botas de gigante, el teletrabajo y automatización están más cerca de lo que se esperaba por razón de equipamientos de materiales incorporados pero también y muy importante de habilidades un poco a la fuerza adquiridas. habilidades laborales adquiridas. Algo similar cabe decir de la transición hacia un modelo energético en un año probablemente se está avanzando por lo menos en propósitos en programas en proyecciones más que en un lustro. Pasos de siete leguas en la descarbonización en la reinvención de los productores de petróleo y glas de las empresas de petróleo y glas en el diseño de la hoja en el comienzo del diseño de la hoja de ruta del hidrógeno. Y aceleración también en los cambios del sector bancario y tanto ustedes saben mucho más que yo y tanto en términos de concentración como hasta cierto punto alguien lo decía recientemente de desglobalización si nos atenemos a algunos de los más recientes movimientos en las firmas del sector. Un sector bancario sobre el que ahora pende cierto el riesgo del efecto cascada de la acumulación de deuda y quiebras de muchas empresas. Revelar, acelerar decía al principio y catalizar. Me fijo ahora en el último en el tercero de estos verbos catalizar en su sentido de estimular el desarrollo de determinados procesos de ciertas facultades. Este capítulo por fortuna también ofrece un amplio repertorio capacidad de resistencia y adaptativa capacidad adaptativa por parte de grandes medianas algunas pequeñas también empresas tanto manufactureras como responsables de los servicios básicos y de servicios profesionales multiplicadas actitudes solidarias con la población más necesitada de colectivos sociales de empresas también desde luego mínima digo multiplicados gestos y actitudes solidarias mínima conflictividad social toquemos madera y más que nunca la fortaleza de esa red social impagable y no inventariada que es la estructura familiar sin la cual yo creo que no es comprensible no se podría entender digamos la escasa conflictividad social y la estabilidad social en definitiva de la sociedad espiritual voy terminando balance todavía habrá que pasar algún tiempo para cerrarlo con ecuanimidad hagamos ahora solo un sucinto apunte de lo sucedió en dos planos diferentes el que contempla intereses particularizados y el que adopta una perspectiva más general en el primero un poco más al por menor el refranero ya lo advierte cada uno cuenta de la feria según le ha ido en ella no lo decía antes vamos y marcaba las diferencias la disonancia entre economía real y mercados financieros por lo pronto Luis la crisis ha sido muy desigual y ahora lo que me interesa fijarme según sectores productivos y según colectivos sociales por sectores la peor parte se la han llevado ya se ha dicho los sectores más perjudicados por las restricciones a la movilidad y la caída del consumo el impacto ha sido letal para numerosos negocios y aquellos que han conseguido sobrevivir esperarán a reconstruir sus márgenes antes de reanudar la senda de inversión cosa que es muy preocupante en el lado opuesto están los sectores menos dañados por la crisis por ejemplo industria química en todo su amplio espectro sector agroalimentario y los sectores profesionales de servicios profesionales que se han sostenido mejor en el teletrabajo si se atiende a colectivos humanos la brecha se ha agrandado entre ahorradores y quienes tienen dificultad de llegar a final de mes por decirlo corto y de frente la tasa de ahorro de los hogares españoles lo sabemos bien se ha situado en lo más alto de toda la serie histórica que disponemos dos componentes lo explican por un lado el ahorro precautorio en respuesta a la incertidumbre dominante de otro lado el que podríamos dominar sobre ahorro correspondiente al gasto no realizado en hostelería restauración viajes y ocio un gasto embolsado y no reasignado por ahora hacia otros bienes y servicios ¿a cuánto asciende la suma? mínimo 100.000 millones o más de euros atesorados por las familias españolas en estos últimos meses pero no de todas quienes han podido ahorrar y capear mejor la crisis son aquellos colectivos que disfrutan de una mayor estabilidad laboral funcionarios pensionistas y trabajadores con contratos indefinidos sin estar afectados por ERTE en cambio quienes peor lo han pasado y peor lo están pasando son los autónomos los temporales y los indefinidos inmersos en ERTE retengamos que aún permanecen cerca de 750.000 personas en ERTE que no engrosan por ahora claro que no engrosan las listas de paro en fin desde la perspectiva general decía una perspectiva más digamos viendo más colectivos particulares desde una perspectiva más general la que atiende a datos agregados lo que anoté al principio es suficientemente ilustrativo la economía española es la que ha sufrido en el 2020 la peor recesión de toda la eurozona y también la peor después de Argentina de la larga treintena de economías que forma la OCDE duro legado al que pronto habrá que añadir el impacto del Brexit cualquiera que sea la modalidad final que éste adopte el banco de España lo ha vuelto a subrayar el Brexit tendrá un impacto adverso en la Unión Europea aunque heterogéneo según el país de que se trate como consecuencia de la diferente exposición comercial y financiera frente al Reino Unido siendo la de España notablemente superior su exposición cito textualmente textualmente a la que mantienen las otras grandes economías del área euro tanto en términos comerciales como financieros termino ya no sé si me he pasado del tiempo disponible termino ya un año para olvidar como quiere el semanario Time en su último número no resultará fácil olvidar la huella la onda huella que nos está dejando a todos y está dejando a todas las economías se está dejando a la economía española el 2020 agradezcamos en todo caso déjenme decirlo así terminar así agradezcamos en todo caso ver su final ya conocen el sabio dicho francés la mejor cosecha es la del año que viene y poco tiene que producir la del 21 para ser mejor que esta muchas gracias por su atención magnífico gracias gracias José Luis bueno brillante exposición sin más Ramón tienes la palabra hay el micro Ramón el micro no se oye ¿me oís ahora? ahora sí perdón Ramón aprovecho para pedirte perdón porque de pronto he tenido yo ahí un lapsus y no me acordaba de tu nombre Ramón vale no bueno pues como iba diciendo ya que tengo el micrófono operativo pues buenas tardes a todos agradeceros la oportunidad que nos habéis brindado por participar en este foro gracias Luis gracias Josep también por la oportunidad que me habéis brindado personal de participar y bueno yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para dar lugar a las preguntas posteriores y vamos a tratar de hablar un poco del posicionamiento del outlook que tenemos para el 2021 desde el banco tanto lo que es daré algunas pinceladas muy pequeñitas sobre temas macro pero sobre todo me interesa señalar un poco las tendencias y cómo se quedan las posibilidades para determinados activos que hará a los próximos años y más concreto para el año 2021 en todas las presentaciones que estamos haciendo a final de año pues a mí siempre me gusta empezar con dos gráficos que desde mi punto de vista son bastante interesantes es decir tú os pongo aquí una tabla donde se van viendo los rendimientos de todos los mercados de renta variable de renta fija bonos corporativos un resumen de ellos evidente pero si veis al final en la columna a la derecha en el year to date al final del año estamos hablando de que MCI World pues ha cerrado el año con todo lo que hemos vivido pues prácticamente en un 12% esto es a cierre de noviembre ¿vale? el Standard & Poor's con un 14% es decir que hay una cierta diferencia entre la percepción general y lo que han vivido los mercados financieros evidentemente hay mercados que están muy tocados pero en general cualquier tipo de activo que vemos en la columna salvo temas muy puntuales pues prácticamente están todos en positivo ¿no? y me gusta combinarla con la siguiente slide que es esta ¿vale? claro es decir al final vemos el dato de la última columna y esto es un gráfico que es muy explicativo de lo que ha pasado durante el año 2020 ¿no? esto está cerrado a mitad de noviembre principios de noviembre pero bueno yo creo que es muy indicativo de lo que lo que ha sido este año ¿no? la zona blanca es la evolución del MCI World y luego pues todas las tablitas si las lográis llegar a ver pues un poco los eventos que han pasado ¿no? es decir yo me gusta ver enero-febrero el creo que fue el mediados de febrero finales de febrero pues el Nasdaq en el Standard & Poor's marcaron máximos ¿vale? y a partir de ahí en una caída absolutamente abrupta nunca vista desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial pues nos metimos con los mercados en entornos de caídas de aproximadamente un 40% o 50% ¿no? o más a partir de ahí como abrupta fue la caída muy acelerada fue la subida ¿no? prácticamente para agosto ya habíamos recuperado prácticamente los niveles previos de principio de año y en ese en ese periodo de tiempo que pasó desde marzo hasta hasta agosto pues tuvimos varios apuntes ¿no? que en cierta manera te anticipaban lo fuerte que iba a ser la recuperación ¿no? por un lado tuvimos los niveles récord históricos de entrada de dinero en los mercados de bonos corporativos tuvimos efectos colaterales que históricos prácticamente nunca vistos como el petróleo cotizando en negativo y a partir de ahí ya pasado el segundo trimestre pues lo que vimos fue una consolidación de las lecturas de crecimiento hasta que vino una segunda ola que podemos decir que estamos en ella en Europa igual la estamos dejando un poco atrás ya pero bueno en Estados Unidos están ahora mismo en ella ¿no? pero lo que hemos tenido a partir de agosto pues ha sido un cierto crecimiento pero más moderado evidentemente que los datos de crecimiento explosivo que tuvimos en el segundo trimestre ¿vale? todo esto al final ha pasado en un año es decir al final si únicamente vemos el dato del mercado financiero como cierre el año pues nos perdemos parte de la película y las implicaciones sobre todo que va a tener cara al futuro lo que ha ido pasando este año ¿no? mirando atrás un poco y por dar algunos temas que quizás merece la pena puntualizar pues básicamente en marzo abril los bancos centrales y los gobiernos pues aplicaron la doctrina que llaman en Estados Unidos de shock y pavor ¿no? que es un término militar pero que se aprendió en el 2008-2009 es decir que si no actúas rápido y con todas las herramientas que tengas pues probablemente vas a generar un daño mucho mayor ¿no? ¿en qué se diferenciaba? creo que José Luis lo ha comentado ¿no? que es interesante verlo esta crisis con respecto a la del 2008 independientemente que la del 2008 estuvo centrada en lo que es el sector financiero en el 2020 normalmente los bajones o las contracciones económicas normalmente las primeras que sufren son las partes cíclicas de la economía ¿no? construcción etcétera etcétera mientras la parte de servicios normalmente sirve un poco de contrapeso o le va mejor ¿no? en este caso tuvimos un doble shock ¿no? desde el punto de vista afectó a los sectores manufactureros cíclicos evidentemente porque nos fuimos a un lockdown y las economías cerradas y por otro lado no tenías una alternativa como la economía de servicios ¿no? esto es poco frecuente muy frecuente y ocurre muy pocas veces ¿no? por poneros algún dato de los gráficos que os he puesto veis un poco la parte de la derecha el gráfico de abajo a la derecha pues es un poco la evolución del empleo en Estados Unidos que prácticamente llegó a 20 millones casi 21 millones de personas en el paro ¿vale? que luego se recuperó con una creación muy importante y sobre todo también dos puntos lógicos ¿no? que yo creo que van a tener una importancia el primero pues un poco la caída del PIB evidentemente ha tenido ese efecto rebote fortísimo y lo que esperamos es que vuelva más o menos a una cierta media ¿no? y luego también otro de los temas que ha comentado José Luis ¿no? o sea las tasas de ahorro a nivel global sean tasas de ahorro de los hogares se han ido por las nubes ¿no? por ejemplo tenéis el caso del Reino Unido o de Estados Unidos que normalmente son economías más endeudadas y donde hay una economía de consumo mucho más desarrollada y la gente ahorra menos pues prácticamente están no a niveles del ahorro que se produce en China por ejemplo pero desde el punto de vista de los cambios pues son brutales ¿no? toda esa parte de ahorro retenido que todavía está por ahí por encontrar una salida ¿cuáles son los efectos? desde el punto de vista más general y por ir muy rapidito hay como cinco o seis efectos principales ¿vale? evidentemente tenemos la parte del empleo la OIT estima que aproximadamente durante el segundo trimestre se perdió más del 15% de todas las horas de trabajo en todo el mundo ¿no? que en términos de puestos de trabajo son 500 millones de personas que por las reducciones de jornada etcétera etcétera o por el propio lockdown pues digamos que dejaron de aportar como horas de empleo y como tales empleos a la economía Estados Unidos fue de 21 millones en Europa en cambio la disminución de horas de trabajo se produjo pero no no vino acompañada de una disminución de pérdida de empleos que ya hubo evidentemente pero principalmente fue más reducida ya que los gobiernos establecieron muchos programas de apoyo al empleo ¿no? Evidentemente lo que tenemos ahora es todavía una gran parte de la población en el paro y evidentemente una oferta de puestos de trabajo que está recuperándose ¿no? Tenemos por un lado mucho en la demanda poco en la oferta normalmente lo que vamos a encontrar en este caso el ajuste normalmente suele ser por vía salarial y luego otro tema importante para nosotros es la destrucción creativa ¿no? que era un tema de tendencias que podían ser subterráneas ¿no? que en estos últimos meses pues han surgido un poco a la superficie como todo proceso de destrucción luego viene una parte de creación ¿no? y en este caso pues bueno nuevos modelos de negocio medicina en línea nuevas formas de trabajo que probablemente estén aquí para quedarse el tercer punto que vemos un poco cara al futuro son los bancos centrales ¿no? los bancos centrales han tomado el papel digamos de de la put de Greenspan en aquel momento ¿no? es decir están en modo espera pero todo el mercado en cierta manera piensan que son el salva el flotador que al que se va a recurrir ¿no? no creemos evidentemente que los principales bancos centrales vayan a subir los tipos en 2021 y probablemente tampoco pensamos que en los años posteriores vaya a ser así ¿no? de hecho podríamos llegar a ver un aumento en la compra de activos adicional si flaquea el crecimiento o no aumenta la inflación ¿no? y lo han concentrado el europeo ha confirmado un poco lo que esperaba el mercado de 500.000 millones más y todas las medidas que ya está que es un mensaje positivo pero eran medidas que prácticamente estarán descontadas por otro lado ya un poco entrando en la parte de de las consecuencias menos negativas más negativas que puede tener evidentemente los gobiernos están enfrentando un futuro fiscal empañado ¿no? es decir al final quieras que no todo el exceso de gasto todo el exceso de inversión que se está haciendo probablemente va a complicar medidas de apoyo fiscal de manera importante ¿no? ahora mismo por poneros un ejemplo la administración americana de Biden pues probablemente va a tener bastantes reticencias a meterse en programas de bajadas de impuestos como hizo Trump o en programas de creación de infraestructuras básicamente porque tienen sus balanzas fiscales sus equilibrios fiscales están más complicados ¿no? el otro lado evidentemente que va muy ligado es el legado de la deuda ¿no? las deudas gubernamentales son terribles tenemos los bancos centrales como tenedores prácticamente de último recurso pero que eso evidentemente va a condicionar en los años próximos muchas de las opciones que hay sobre la mesa ¿no? y con respecto al proteccionismo pues bueno no creemos que vayamos a entrar para nada en lo que ha sido los últimos años de la administración americana con China pero evidentemente sí que uno de los aspectos que ha puesto de manifiesto esta crisis es pues bueno algunas de las debilidades de la globalización y algunas de las debilidades de las cadenas de producción ¿no? probablemente sí que veamos en cierta manera algunos aspectos proteccionistas en ese sentido ¿no? sí que creemos efectos un poco más concretos que aquello que se dejó con la administración Trump el tema del acuerdo comercial de Estados Unidos y Europa probablemente tenga avisos de volverse a retomar y luego la parte de lo que es las relaciones comerciales europeas y americanas y chinas probablemente vayan a estar mucho más ligadas a temas tecnológicos que a niveles de sanciones comerciales o aranceles entre unos países y otros las tendencias que estamos observando ¿vale? no voy a contar las 10 pero básicamente hay varias de ellas ¿no? que son evidentes desde el punto de vista social y económico ¿no? hay temas pues como el trabajo la educación que van muy ligadas a lo que es el desarrollo tecnológico ¿vale? la desigualdad que también ha comentado Luis en su presentación es un tema que creemos que está y que se va a continuar el multilateralismo en contraposición a lo que son los esquemas globalistas ¿no? es decir yo creo que se va a crear dos zonas cada una con sus respectivas áreas de influencia si no lo están ya pero que creemos que va a ser mucho más determinante la zona asiática con China la zona occidental Europa Estados Unidos y a partir de ahí pues bueno yo lo que creemos es que todo lo que son organismos internacionales van a tender a dividirse entre las dos grandes áreas de influencia ¿no? y evidentemente todas esas tendencias de digitalización de la vida cotidiana flexibilizar acuerdos laborales desaceleración de la globalización expansión del Estado que es evidente que en muchos casos y en muchos países se está viendo un mayor digamos peso del Estado en el día a día debido pues evidentemente a las restricciones del COVID y que normalmente todo ese tipo de medidas pues normalmente son más más costosas de echar atrás ¿no? pero bueno muchas de ellas ya estaban en marcha antes del brote del virus ¿vale? lo único que lo que ha hecho el virus es ampliarlas o sacarlas más claramente a la superficie y paso a la siguiente ¿vale? que son las perspectivas regionales y aquí por no entrar en cada una de ellas nos hemos puesto un grafiquito en el cual pues bueno con una frase más o menos creemos que explica un poco ¿no? la parte de Estados Unidos creemos que Estados Unidos tiene independientemente las valoraciones que consideremos cara o barata o baratas pues tiene un liderazgo en la parte de tecnología que es obvio y evidente nosotros consideramos que eso no es que es un factor de desarrollo social y económico que no es de un tema de 6-7 meses sino que ha venido para quedarse y para quedarse de mucho tiempo y evidentemente de momento a día de hoy Estados Unidos es el líder en eso sí que es cierto que cara al futuro Estados Unidos está más limitado por la situación fiscal que tienen ahora mismo y sobre todo va a condicionar mucho las medidas de Biden en los próximos años la parte de América Latina nosotros siempre nos nos centramos en Brasil y en México ahí las perspectivas son un poco más complejas desde el punto de vista económico de mercados de capitales porque son países que afrontan una determinada serie de condicionantes que son un poco más complicados la parte de Europa para nosotros lo que ha sido determinante y era uno de los aspectos que eran claves un poco para determinar el devenir de la Unión Europea pues era que básicamente o esto o una situación como esta la situación política que tenía Europa prácticamente pues la dejaba como reducida a nada y o salíamos con un reforzamiento de las instituciones europeas etcétera etcétera creemos para nosotros determinante todo lo que son los planes la emisión de Eurobonos toda esa línea que se lleva dentro de Europa va en los próximos meses años a reforzar un poco más el papel de la economía europea y sobre todo de las dudas o interrogantes que existían fuera de Europa sobre el devenir europeo Suiza lo ponemos porque somos un banco suizo pero realmente es una economía que es chiquita y no voy a entrar en ella China evidentemente es el otro hito al final aquí estamos entrando en la economía que primero entró que primero salió y que prácticamente pues desde el punto de vista social, económico sanitario pues prácticamente no ha tenido un impacto muy importante China básicamente el tema que tiene es desde el punto de vista nuestro es que preveemos que en el próximo plan quinquenal los chinos siguen funcionando con planes quinquenales se va a hacer mucho hincapié entre categorías de políticas una que es para ellos evidente es el avance tecnológico el tema de la productividad laboral que sigue siendo una productividad laboral muy baja y sobre todo la reforma agraria yo apuntaría a otro que quizás también es importante que es la determinación que tiene el gobierno chino sobre su divisa que hasta ahora pues bueno más o menos no había mostrado más allá de una retórica normal de la importancia de tener una divisa que pueda jugar en igualdad de condiciones con las grandes divisas pero que creemos que ya está en esa línea y probablemente ellos lo que quieran es digamos para tener el yuan como una moneda de referencia adicional dentro de lo que es el comercio internacional con todos los efectos que puede tener eso para muchos temas materias primas etcétera etcétera por las principales clases de activos bueno aquí es un poco lo de siempre una de las estimaciones es relativamente complejo pero nos gusta jugar con grandes categorías por la parte de la renta fija os hemos puesto un grafiquito que está a noviembre del 2020 yo creo que esto ha corrido que son los diferenciales que todavía tenían un cierto potencial de reducción los diferenciales de la deuda corporativa creemos que todavía sigue existiendo esa posibilidad y dentro del banco lo que es la parte de renta fija la estamos asignando y donde vemos un cierto valor es en la parte de crédito corporativo incluso sí que hemos estado viendo los grandes flujos que han ido a deuda corporativa europea o americana pues ha sido mucho en el sentido de sustitución dentro de las carteras de los bonos gobierno es decir al final estamos jugando con unos estrechamientos muy con unos diferenciales muy pequeñitos y en el sentido de construcción de la cartera muchos inversores están evidentemente por la rentabilidad que tienen y por el riesgo que pueden tener los bonos de gobierno están valorando y están de hecho invirtiendo parte de sus carteras moviendo de bonos de gobierno como esquema de refugio a bonos corporativos de compañías de investment grade o con un investment grade bueno si es muy significativo dentro de lo que es el investment grade pues bueno cualquier persona que entrara en el mercado de crédito corporativo en marzo abril pues bueno ha tenido unos rendimientos extraordinarios en una categoría de activos que a principios del 2020 pues prácticamente no había diferencial ¿vale? Evidentemente esa posibilidad de jugar dentro de ese segmento más conservador sigue siendo interesante y en función de donde vaya tu escala de riesgo pues evidentemente podrás tener mayores si vas a high yield o vas a otro tipo de deuda financiera pues probablemente puedas obtener más rendimientos evidentemente con más riesgo otros de los activos que vemos dentro de la parte de la renta fija son los bonos emergentes son bonos emergentes tanto en moneda fuerte como en moneda local al final los países emergentes sobre todo la parte asiática ¿no? quizás la parte latinoamericana este de Europa a pesar de ser considerados también mercados emergentes nosotros en este caso nos centramos sobre todo en la parte asiática que es donde realmente vemos que hay una dinámica económica que es bien distinta a la que podemos observar en otras partes de lo que es lo grueso de mercados emergentes probablemente a nada que hay una cierta ciclicidad una vuelta al crecimiento para estos países evidentemente por temas de comercio les viene bien les viene bien la pérdida de valor del dólar que hemos visto en el último periodo evidentemente por sus balanzas por sus deudas la mayor parte de esas compañías se financian en dólares en los mercados internacionales con lo cual ahí sí que vemos en la parte de deuda corporativa y deuda gubernamental de mercados emergentes sobre todo asiáticos un potencial y por último los bonos ligados a inflación no es que sea una idea de inversión pero sí que es cierto que durante el último periodo adicional adicionalmente a lo que he comentado previamente con respecto a los bonos corporativos hemos visto que grandes carteras de grandes instituciones o grandes inversores lo que han hecho ha sido una rotación sobre todo en deuda americana pública de los bonos gubernamentales tradicionales el tresorio americano de diez años a bonos ligados a inflación fue muy determinante el cambio del sesgo de la FED en el cual pues bueno pues ya admitía una cierta digamos capacidad de aceptar unas inflaciones un poquito más más elevadas las referencias eran a las inflaciones medias con lo cual ahí creemos que eso va a permitir que los tipos que los tipos numerales se vayan un poquito más arriba y para aquella gente que quiera tener bonos de gobierno lo que estamos recomendando es oye en vez de tener el bono de gobierno tradicional tener bono de gobierno pero ligado a la inflación porque las expectativas de inflación pueden estar un poquito más elevadas de lo que era este movimiento se produjo se produjo ya de manera bastante importante durante el verano prácticamente hasta octubre ¿vale? donde los bonos ligados a la inflación corrieron mucho pero bueno sí que creemos que es una alternativa también dentro de las carteras para la parte más conservadora de la renta fija renta variable lo primero quizás hay seis puntos yo creo que explico el gráfico de una manera muy sucinta es el gráfico de lo que llamamos la prima de riesgo que pagan las acciones es decir el debate si está caro o está barato nosotros desde el punto de vista nuestro no hay que desanimarse por las altas valoraciones porque si observamos en noviembre del 2020 tenemos un equity risk premium aproximadamente del 5% pero tenemos que tener en cuenta que los tipos ¿vale? que es la línea es la parte el área violeta más clarita pues está en niveles del 4% ¿no? a día de hoy tenemos una prima de riesgo un equity risk premium de aproximadamente el 5% pero es que los tipos de interés están en negativo ¿no? con lo cual ese retorno esperado para una inversión sigue estando en niveles del 6-7% a pesar de que evidentemente hay valoraciones que son absolutamente ilógicas sí que en cierta manera creemos que que es el activo en el que normalmente puedes esperar unos mayores rendimientos por esos fundamentales ¿no? otro de los puntos que tenemos es captar el rebote cíclico el rebote cíclico evidentemente lo que consideramos es que va a dar una vuelta a un crecimiento que no somos excesivamente optimistas pero que en cierta manera sí que puede ayudar a aquellos sectores cíclicos que se han quedado muy muy atrás de hecho la rotación que ha habido en el mes de noviembre ha sido brutal entre lo que eran compañías de calidad compañías de crecimiento que eran las que durante los últimos dos años habían llegado de los mercados pues bueno la rotación el cambio de sesgo ha sido absolutamente brutal ¿no? principalmente temas industriales siempre y cuando nos gusta más todo lo que esté relacionado con la tecnología e industrias relacionadas con la atención de salud que siguen siendo desde nuestro punto de vista los sectores que creemos que se tiene que estar ¿no? respecto a zonas la eurozona lleva una cierta delantera ¿por qué? porque básicamente en ese concepto de vuelta un ciclo de crecimiento dentro de lo que es el mercado de capitales europeo las compañías que cotizan en él tienen un sesgo cíclico superior a lo que puedan ser las compañías americanas ¿no? Asia destaca dentro de los mercados emergentes otro de los conceptos claves para nosotros es que todo lo que es la sostenibilidad el concepto de la inversión socialmente responsable SG ha venido para quedarse no es tanto una moda sino que creemos que hay un desarrollo industrial hay un desarrollo muy importante en ese tema y como concepto a futuro hay que empezar a trabajarlo más allá de lo que puedan ser temas publicitarios de la greenwashing que le llaman pero sí que es cierto que hay mucha industria mucha compañía que operan en esos segmentos descarbonización de la economía etcétera etcétera que creemos que es interesante tenerlos y luego por último el factor X de la vacuna que quizás en el momento que veamos que funciona que se pueda entregar pues que un poco lo que definitivamente nos pueda hacer salir dentro del túnel evidentemente eso y ya se ha visto en el último mes pues todo lo que son los sectores más dañados por el COVID-19 economía de servicios viajes ocio hostelería pues pueden mejorar y puede haber una rotación importante la parte de otros activos lo que es el dólar bueno evidentemente hay varios temas por un lado tienes el dólar sí que creemos que pueda seguir con la tendencia bajista estamos dando niveles de 1,25 para final del año pero bueno en cierta manera las divisas todo lo que son predicciones hay que ajustarlas lo que sí que es cierto que desde el punto de vista más básico aquella ventaja que tenía el dólar que era el diferencial de tipos de interés pues prácticamente se ha desvanecido ¿vale? desde el punto de vista sostenibilidad financiera del gobierno americano pues tiene algunos signos de interrogación y por eso creemos que pueda seguir esa línea de pérdida de valor ¿no? sí que el tema del renminbi o el yuan es una moneda que ya se ha visto durante este año que evidentemente el propio gobierno chino está mucho más proclive a dejarla apreciarse no es una economía que esté tan pendiente de la exportación ellos tienen otros planes ¿vale? ellos quieren cambiar un poco el modelo económico y por lo tanto ellos una apreciación de la divisa pues les puede ayudar mucho ¿no? por la parte del segunda tabla por la parte del real estate inmobiliario pues evidentemente tenemos un cambio de paradigma en todo lo que son las inversiones tradicionales en el sector inmobiliario que son oficinas residenciales etcétera etcétera pero básicamente lo que estamos viendo es que toda la parte del sector industrial y sector logístico todo lo que son almacenes etcétera etcétera tiene un potencial de crecimiento bastante importante que de hecho ha tenido en este año por ejemplo una de las mejores inversiones inmobiliarias en el sector inmobiliario americano pues son todos rates que tienen que invierten en superficies para donde alojan servidores compañías tecnológicas ¿no? eso es una tendencia que va a seguir y evidentemente estará ahí y por último materias primas bueno año turbulento para el petróleo os he puesto un poco en un gráfico hay lo que es la evolución de las reservas de petróleo tuvimos el episodio momentáneo en abril del petróleo cotizando negativo que estaba producido por un exceso de reservas que se ve ahí que es la línea es la parte violeta oscura ¿vale? y luego eso se ha ido normalizando creemos que eso paulatinamente en el momento que la señala este crecimiento de cíclico empiezan a funcionar pues evidentemente eso pasará y luego desde el punto de vista del oro el oro ha servido como efecto refugio el oro tiene por definición cuando los tipos de interés reales son negativos hay una presión compradora ¿vale? y creemos que como reactivo refugio en el 2021 si hay cualquier corrección o cualquier complicación en los mercados pues puede tener una subida ¿no? pero no creemos que vaya a ser como este año sí que es interesante aunque pasa un poco desapercibido darle una vuelta a la evolución de las materias primas agrícolas ¿no? hemos hablado de la inflación de la tentación que tienen muchos gobiernos por tener unos niveles de inflación que favorezca digamos el pago de la deuda como pasó en el año 45 con Estados Unidos que buscaba una cierta inflación moderada del 4,4,5 que sirviera para reducir el stock de deuda pero si nos fijamos en lo que es la evolución de las materias primas agrícolas durante el último cuatro meses han seguido un patrón de crecimiento del 5 o 10% y que por ahí sí puede ser un efecto derivado que pueda hacer que la inflación o los precios al consumo como ha dicho Luis al principio de su intervención pues podamos tener una sorpresa por ese lado en este caso es un tema que en el banco le prestamos bastante atención porque normalmente suele ser un efecto que no se controla mucho cuando estamos hablando de grandes magnitudes de masa monetaria etcétera etcétera con respecto a la estrategia de inversión de 2021 y acabo ya vale el slide se ha quedado un poco así pero bueno voy a tratar de explicarlo a partir del formato hay dos cuatro puntos principales lo que comentaba antes todos los caminos llevan a las acciones vale a medida que las economías se vayan estabilizando los inversores que desean preservar su patrimonio tener grandes incentivos a invertir en acciones eso evidentemente a día de hoy es de los pocos activos que tiene una tasa de retorno esperada relativamente alta los bancos centrales siguen buscando vías para reducir los riesgos con lo cual digamos ese es un entorno donde si no hay complicaciones como las que hemos tenido este año debería ser positivo para para los mercados de renta variable otro de los temas que es importante para nosotros es todo el tema de llamamos airbags de la cartera es decir al final todas las carteras mayoritariamente las carteras en este país y en Europa son carteras principalmente multiactivos el tema que tienen ahora mismo es que cualquier cartera multiactivo una cartera 60-40 la parte de renta fija digamos las dudas que tienes sobre el rendimiento previsto para la parte de renta fija son relativamente complicadas y en algunos casos tampoco te pueden servir como garantía o como seguridad con lo cual lo que estamos hablando es de buscar vía estrategias de derivados o utilización de activos en reales como también ha comentado Luis pues aportar esa diversificación a la cartera ahora mismo la gran fortuna que hay en los mercados financieros es que tienes muchísimas posibilidades de inversión en muchísimos diferentes tipos de activos con lo cual lo que recomendamos es hacer una buena diversificación con componentes de mercados de capital privados capital riesgo infraestructuras todo aquello que tenga un valor intrínseco que te permita jugar ese concepto de seguridad que quizás la parte de la renta fija o bueno gubernamental tradicional lo hemos encontrado y luego evidentemente también dentro de esa diversificación creemos que es importante tener la parte de las supertendencias esos fondos sectoriales esos sectores más pequeñitos que tienen un potencial un horizonte temporal de beneficio muy importante y yo con esto básicamente he hecho un resumen no sé si me pasa un poco de tiempo pero la idea que os quería transmitir son estas la última slide para nosotros quizás es un poco la más importante desde el punto de vista genérico de cómo construir carteras o qué buscar para el año 2021 o no josep bueno gracias a todos josep no sé si volías comenzar y empezar con alguna pregunta y no yo yo tengo aquí sí quizás sí déjame déjame me voy a felicitar a los dos ponentes porque me han gustado muchísimo las presentaciones y han sido muy sintéticas pero enormemente yendo al grano ¿no? de cada en cada cosa que les habíamos pedido por lo tanto muchísimas gracias una doble pregunta pero que en el fondo responde a una misma preocupación que es el que es la deuda ¿no? y al profesor García Delgado no sé si la pregunta es un poco esotérica pero ¿qué posibilidades hay que la sociedad española permíteme que te la haga así ¿no? que la sociedad española acepta o pueda aceptar una consolidación fiscal en el inmediato futuro ¿no? esto parece que es mencionado que el gobierno todavía no se atreve a ni a ni a asomarse ¿no? a este tema porque supongo que porque no sabe cómo plantearlo ni cómo decirlo además no le interesa en absoluto pero ahora yo ya sé que al gobierno le va a costar mucho asumir y ese tema pero la propia sociedad española de la forma que que está acostumbrada pues a a vivir una situación en la cual le parecía incluso en momentos de crecimiento económico que lo que había era mucha muchos recortes todavía y mucha hasta qué punto viniendo de donde venimos la sociedad española está preparada para acometer una una cierta consolidación fiscal ¿no? que es que es evidentemente imprescindible con hacia dónde vamos esta sería la pregunta al profesor García Delgado también vinculado con la deuda ¿qué opinas Ramón sobre si es decir a los bancos centrales en un momento determinado también por esta acumulación de deuda es decir ¿les va a temblar la mano cuando cuando tengan que frenar algún movimiento de inflación es decir con esta montaña de deuda acumulada es creíble pensar que los bancos centrales van a actuar de alguna van a actuar como deberían actuar para frenar tendencias inflacionistas es decir a mí me parece tan complicado esto que viendo un poco de dónde venimos ¿no? y cómo se ha producido lo que lo que se ha producido hasta ahora no sé si se me se me entienden las preguntas pero creo que están vinculadas pero le preguntaría una a cada uno de los ponentes bueno empiezo yo por orden de alusiones y muy brevemente que yo creo que lo lo más interesante le corresponde a Ramón la cuestión más interesante yo creo que lo has dicho muy bien lo has dicho muy bien imprescindible la consolidación pero difícilmente aceptable ha faltado ha faltado durante mucho tiempo mucho más ahora claro pedagogía social al respecto ¿no? y no se puede hacer pedagogía social no se puede transmitir convicción y no se puede no se puede transmitir aceptación de 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 correcciones de sacrificios si no hay un si no hay un componente importante de autoritas en quien lo pide ¿no? entonces yo creo que en el caso español concretamente falta autoritas autóricas y voluntad tú lo has dicho yo creo que con la actual composición del actual gobierno no se le pasa por la cabeza ¿no? digamos algo desde luego en lo que queda en lo que queda por en lo que queda de legislatura en los tres años que quedan de legislatura y por tanto digamos y no tiene autoritas me parece a mí ni voluntad ni digamos ni programa ni propósito ni 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 autóritas para para pedirlo ¿no? no va a hacer pedagogía social al respecto por eso porque falta un poco de ejemplaridad de autoritas ¿no? y eso es lo que se me ocurre ¿no? vamos y dejarme decirlo recurriendo a a cosas a testimonios de hace nada hace dos tres días entre cómo pide la canciller Merkel determinados sacrificios se refiere a las restricciones de movilidad etcétera durante las próximas fiestas a su ciudadanía entre cómo lo pide Merkel y cómo se nos está pidiendo a los españoles pues claro hay hay un abismo ¿no? es decir en un caso hay concreción y hay autóritas y hay una capacidad de comunicación desde digamos desde el convencimiento profundo y desde la sinceridad de la transparencia en otro caso pues vamos ojalá me equivocara pero son eslóganes sobre eslóganes y ninguna sin transmitir en absoluto autenticidad en definitiva ¿no? Totalmente Ramón el sonido sonido perdonar es un poco la pregunta del millón ¿no? o sea el debate sobre la inflación o no yo creo que hay un tema para nosotros que ha sido fundamental que es la FED durante los últimos meses sobre todo que fue en agosto bueno digamos dio un pequeño giro a su política sobre la inflación el tratamiento de los tipos de interés etcétera etcétera ¿vale? evidentemente es el banco central más peso en el sistema monetario ellos además no es como el banco central europeo que tiene dos principales objetivos el banco central europeo está quizás más constreñido por el tema de la inflación pero básicamente lo que te están diciendo es que ellos en la situación actual van a estar más abiertos a tener unos niveles de inflación algo más altos de lo normal evidentemente esto responde a dos motivos es decir si ellos en el momento de agosto o septiembre están intuyendo un cambio de sesgo a un entorno de un mayor crecimiento económico eso va a generar tensiones inflacionistas y probablemente ahora ponerse en la situación de tener que subir o no los tipos de interés evidentemente para ellos yo creo que es algo que bajo ningún concepto quieren tomar porque saben que la situación es muy delicada y que cualquier movimiento de los tipos pues pueda hacer que parte de la economía que la tienen cogida con alfileres pues se vaya para abajo con lo cual tienes la parte de crecimiento económico que puede estar afectada por los tipos de interés no quieren subirlos con lo cual van a tener un poco más de conformidad con niveles de inflación algo más altos luego por otro lado desde el punto de vista de los gobiernos pues al final las deudas públicas son muy importantes y en un entorno de crecimiento económico como el que afrontamos pues la posibilidad de que esa deuda pues prácticamente esté en unos niveles elevadísimos y casi de manera perpetua es muy elevada con lo cual en cierta manera a los gobiernos un nivel algo más alto de inflación pues les puede venir bien por lo que hemos comentado antes es decir un poco la línea de lo que se buscó en Estados Unidos después de la segunda guerra mundial vamos a tratar de tener un poco unas referencias más altas para rebajar el coste y luego pero lo que no vemos dentro de ese esquema es que realmente hay tensiones inflacionistas con lo cual asumimos que los bancos centrales que evidentemente estarán coordinados ha empezado la FED porque lo tenía más fácil porque sus estadutos se lo permiten creemos que va a ver se va a ver cómo va evolucionando la deuda en Estados Unidos cómo va evolucionando la inflación y a partir de ahí pues Europa pues probablemente tenga que en algún momento mover el banco central en el sentido mover ficha para ver cómo pueden afrontar un problema que evidentemente está ahí ¿vale? Yo aparte de secundar los comentarios de José Luis José Luis sabemos que tenías otro compromiso como nos hemos alargado siéntete libre si tienes que abandonar el webinar en algún momento porque además y oye añadiendo yo también estoy de acuerdo contigo además solo añadir una cosa o sea no solo es lo que dice Merkel y cómo lo dice sino el poco tiempo que emplea que tarda una chapa de una hora y media e insoportable para en fin óyeme yo si os parece hay una última pregunta seguramente no creo que Luis Luis en el chat hay un par de preguntas por eso sí muy rápido Ramón si brevemente te preguntan por el high yield vale básicamente es un poco el dilema de lo que de lo que quizás en el segmento high yield sobre todo en el americano que es el mayor o el más importante bueno yo creo que ha pasado una primero como apunte que es importante señalar en marzo uno de los aspectos que digamos que era crítico en el mercado era ver cómo iba a aguantar sobre todo los ETFs de high yield porque entró una cantidad de dinero muy importante de manera previa y bueno y la liquidez que había en ese mercado siempre había se había puesto en duda que existiera realmente cuando las cosas vinieran mal dadas ha pasado y el mercado de high yield lo soportó eso es importante desde el punto de vista de liquidez y profundidad de ese mercado segundo punto o sea gran parte de los emisores de high yield americanos pues las compañías prácticamente su negocio se basa o sea básicamente les permite pagar los intereses de la deuda vale con lo cual cualquier modificación de los tipos o cualquier tensión de los tipos a largo plazo les haría mucho daño y por tercer punto nosotros esperamos que las tasas de impago evidentemente aumenten durante el 2021 un poco por lo que ha pasado durante el 2020 de ese esquema de bancos centrales y gobiernos tratando de mantener las cosas lo más a flote posible en el momento que vayamos teniendo un crecimiento del ciclo y se vayan aflojando las medidas probablemente en el high yield puedas tener un aumento relativamente alto de la tasa de impagos también hay que tener en cuenta que el sector high yield americano está muy influenciado por las compañías petrolíferas pequeñas vale extracción de sale gas etcétera etcétera donde realmente a los niveles de precio de petróleo que tenemos aunque sean en cierta manera han mejorado mucho la productividad lo pueden pasar mal perfecto vale yo si me permitís Josep con el permiso de los ponentes y de la gente que sé que nos está escuchando nos habíamos limitado el tiempo a una hora y cuatro yo creo que vamos ya muy excedidos y si con vuestro permiso de todos voy a ir cerrando la sesión de hoy que además es la sesión con la que el IEF cierra el ciclo de conferencias de este intensísimo 2020 así que si me permitís este último minuto que tenemos de acto con vosotros lo primero de todo José Luis y Ramón agradeceros muchísimo no solo vuestra participación sino el nivel el nivel brillantísimo de vuestras intervenciones yo creo que ambos habéis cometido bueno habéis cumplido el mandato que os habíamos dicho con muchísimas creces agradecer también a los que nos han seguido hoy tanto en directo como luego por medios telemáticos no solo hoy sino a lo largo de todo el ciclo de Vespas Finances y que cerramos siempre cada diciembre con el IEF Market Podcast y luego también se han dicho muchísimas cosas en algún momento yo creo que los tres hemos hablado y hemos dicho aquello de que ha sido un año para olvidar que más que menos ha tenido algún pariente algún amigo o hemos estado afectados de una u otra manera incluso los que teóricamente han estado un poco beneficiados por este año y ha sido un año para olvidar pero sin duda también ha sido un año de grandísimos aprendizajes tanto a nivel personal a nivel de compañías a nivel de sociedad José Luis nos ha marcado también de que ha sido un año revelador para lo público a ver si todo este acopio de conocimiento se traduce en cambio de conductas y en afrontar las cosas con más solvencia este 2021 y simplemente pues esto concluiría con casi un año de aprendizaje ojalá estos aprendizajes los pongamos ya en práctica en el año 21 y que sea mucho mejor pese a los retos y dificultades que tenemos por delante y como con muchos ya no nos vamos a ver también felicitaros la Navidad aunque es un poco pronto pero que sea un buen final de año de salud y prosperidad para todos no sé si Josep bolsafagilla alguna cosa y si no lo dejaremos aquí Amén Luis Amén Muchísimas gracias a todos y muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias adiós